¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Doki Doki Literatura Club Plus en Español. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, no sin antes ver lo que desplegamos en el anterior capítulo, que serían aquí las imágenes. A ver, vamos a ver qué imagen nueva desbloqueamos. Este poema. Ah, entonces sí era nuevo, el de Mónica. Una continuación del primer poema de Mónica que solo aparece en el segundo acto. Claro, claro, claro. Ajá, yo recordaba que este no lo habíamos leído y exactamente no lo leímos. Ok, nada nuevo por aquí, ¿verdad? Eh... Eh, no, al parecer no. A los archivos no habrá nada nuevo. Atribuciones. Creo que eso ya... ¿Puedes oírme? Y... A ver, pensamiento. Bueno, este ya lo habíamos visto. A ver, atribuciones y es esto. Vale, toda una idea. Puedes oírme. Todos tenemos un lado siniestro, bajo su perfección, manufacturada, que es una realidad artificial oculta. A ver, esto de ahí. Odio todo esto. Soy incapaz de hacer nada, nada. No importa las veces que juegues. Siempre es igual. Sería muy fácil quitarme la vida ahora mismo. No obstante, eso implicaría no volver a hablar contigo. Tan solo quiero que las odies. ¿Acaso es mucho pedir? Hola... Esto de rastreo... Ok, ya lo habíamos visto. Ok. Ey, está interesante esto de... De ver esto de las... De las... De las cestas de... De los archivos, porque esto es nuevo. Esto es nuevo, eh. Wow. Bueno, siguiente. No, no, ¿cómo que siguiente? Estas es paralelas, no hemos estuqueado la tercera. Las dos últimas. Bueno. En correo no hay nada, ¿no? No. Pues vamos a iniciar el juego. A ver si sale otro mensaje. Vale, no. Vale, 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 vale. Partida nueva. No, partida nueva, no. Cargar, no. O sea, cargar acá. Pasa otro día y llega la hora de ir al club. Los dos últimos días me he sentido un poco más cómodo. Cuando entro al aula, me recibe la misma escena de siempre. Bienvenido, Kerstin. Ah, hola, Yuri. No sé si es cosa mía o si se debe a la expresión de Yuri, pero la tensión de la pelea de ayer se sigue notando en el ambiente. Yuri mira la ola por encima del hombro. Nazuki está leyendo manga en un pupitre. Sorprendente, Mónica. Y sorprendentemente, Mónica aún no ha llegado. Yuri me toma del brazo y me lleva a una esquina del aula. Sobre lo de ayer... Yo quería pedirte disculpas. Nunca había pasado algo así. Y bueno, supongo que perdí el control. Estaba fuera de mí. Pienses que es lo normal, por favor. Y no va solo por mí, sino por Natsuki. Yuri, gracias por ser tan considerada y pedir disculpas. No le des más vueltas. Solo llevo aquí un par de días, pero ayer pude notar que algo no iba bien. Quizá estábamos especialmente sensibles porque fue la primera vez que compartimos poemas. En cualquier caso, no me llevé una mala impresión de ti. Tengo muy claro que no puedes ser mala persona. Y ahora que te disculpaste, sé que no lo dijiste en serio. Crafting. No digas esas cosas con tanta franqueza. Me haces muy feliz, quizá demasiado. Me agra mucho que seas tan comprensivo. También de que te hayas unido a este club. Todo es mejor cuando estás presente y... Ah, ¿qué estoy diciendo? Disculpa. Solo que... Eh, ¿han visto a Mónica? Ah, no, no la he visto. Yo también me preguntaba dónde podría estar. Vaya. Yuri, supongo que tú tampoco, ¿no? A Yuri le sorprende la naturalidad con la que le hablan a Natsuki. No, para nada. Jo, esto no es propio de ella. Sé que es una tontería, pero no puedo evitar preocuparme. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Natsuki, sobre lo de ayer... Quería pedirte perdón. Nada de lo que te dije fue en serio, lo prometo. Haré todo lo posible para no perder el control de ahora en adelante. Así que... Yuri, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Qué se supone que hiciste ayer? Eh... Buf. No estoy segura a qué te refieres, pero seguro que no fue nada grave. Ok. Ni siquiera recuerdo que haya sucedido nada malo. ¿Cómo? Eres de las que más me... Las que se preocupan demasiado por las cosas pequeñas, ¿no? ¿Hola? Pero... Pero si así te sientes mejor, acepto tus disculpas. Es un alivio que lo sepas, tenía miedo de que en realidad me odieras o algo. Jeje. No, no, para nada. No te odio. Jeje. Bueno, tienes tus cosas, pero yo tampoco te odio. Natsuki se voltea hacia mí. Aunque tú sigues en periodo de prueba. Oye. La puerta se abre de golpe. Lo siento, lo siento muchísimo. Ahí estás. Ahora me intención llegar tarde. Espero no haberlos preocupado. No. Bueno, Natsuki si lo estaba. ¿Qué dices? Ja, ja, ja. ¿Por qué tardaste tanto? Ah, es que a última hora tenía estudio libre. Y perdí la noción del tiempo para qué mentir. Ja, ja, ja. Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber oído el timbre. Se me habría pasado como estaba tocando el piano. Bueno, ¿el piano? Mónica, no sabía que también se te daba bien la música. Bah, no le des más importancia de la que tiene. Llevo tocando un tiempo, pero aún no soy muy buena. Bueno, pero... Apuesto que requiere mucha dedicación. Me sigue pareciendo impresionante. Ay, muchas gracias, Yuri. Tocanos una melodía un día de estos. Ja, ja, ja. No sé yo. Mónica me mira. Estoy componiendo una canción, pero aún no está terminada. Quizá cuando mejore un poco. Suena genial. Lo espero con ansias. ¿Ah, sí? En ese caso... No pienso decepcionarte, Kraftín. Mónica sonríe con dulzura. Ah, tampoco pretendía presionarte ni nada. Ja, ja. Tranquilo. Tenía ganas de compartirla de todas formas. Supongo que por eso he estado practicando tanto últimamente. Ya veo. No estoy seguro de si Mónica se refiere a mí o a todo el club. Buena suerte entonces. Gracias. Y bien, no me perdí nada, ¿verdad? No, la verdad... Prefiero no comentar lo que estábamos hablando. Además, Azuki se ha ido rápidamente al armario. Kraftín. Tus halagos me levantaron el ánimo. Me preguntaba si te gustaría pasar el rato hoy conmigo. En el club, claro. Sí, supongo. No puedo negarme. Después de todo, me prestaste aquel libro. Aunque primero debería... ...seleccionarme de que Azuki no me esté esperando. Cuando ayer terminamos de leer, ella... Está bien. Allí está leyendo tranquilamente. Sé que no pasa nada, ¿no? Ah... En ese caso, supongo que no hay problema. Muy bien. Podemos empezar. Busquemos un sitio para sentarnos. Estoy un poco mandona, ¿no? Lo siento. Por algún motivo, el corazón me palpita. No te preocupes. Es más, me alegra verte con tanta energía. Sí. Pero... Necesito calmarme un poco. Si no, no podré concentrarme en la lectura. Tómate tu tiempo. Yori toma aire y saca una copia del libro de su bolsa. ¡Tío, otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué sale este... La imagen de esa Yori colgada atrás? ¡Ah! ¿Qué me lo recuerdan? ¿Y de qué trata? Bueno. Mira la portada de él. El libro se titula Retrato de Marco. En la portada se ve un símbolo de un ojo de aspecto desagradable. Básicamente trata de un campamento religioso que acababa convertido en una prisión en la que hacen experimentos humanos. La gente atrapada recibe un tratamiento... Que los convierte en máquinas de matar sedientas de sangre. No obstante, la cosa va empeorando poco a poco y empiezan a aparear selectivamente a la gente cortándoles las extremidades y poniéndoselas a... Ay, eso sería un pequeño adelanto. Bueno, eso que me encanta. Me refiero al libro, claro. No eso de cortar extremidades, ya sé. Eso es muy... Eso es muy oscuro, ¿verdad? Yori lo contaba de tal forma que parecía una historia extrañable. Así que ese giro oscuro parecía salir de la nada. Ah, ¿no te gustan esa clase de historias, Graftin? No, no es eso. No te preocupes, que no tengo ningún problema con esa clase de historias. Eso espero. Sí, ya ni me acordaba de que a Yuri le gustaban estas cosas. Yo era una fachada tímida y solitaria, pero en realidad su mente parece ser completamente diferente. El asunto es que esta historia... Es de esas que te desafían a ver la vida desde una perspectiva nueva y desconocida. Cuando pasan cosas horribles, no porque alguien quiera hacer algo malo. Sino porque el mundo está lleno de gente repelante y somos todos una bola de inútiles. Y de repente... Estoy... Estoy debagando, ¿verdad? Otra vez no. Lo siento. Oye, no tienes que disculparte. No he perdido el interés, tranquila. Me raya mucho el hecho de que salgan esos textos negros. Pero bueno. Bueno. Entonces supongo que no pasa nada. Pero algo me dice que debería comentarte que tengo ese problemilla. Cuando dejo que los libros y la escritura inúnten mis pensamientos... ¿Qué? ¿Pera qué? ¿Qué decía ahí? ¿Qué? No me deja. Entiendo... Ah, ¿es esto? Sí. Tiendo a olvidarme de hacerle paso a la gente. Así que te pido perdón de antemano. Por si acabo diciendo algo extraño. Y no dudes en decirme que me calles y empiezo a hablar demasiado. Eso es. De verdad que no tienes de qué preocuparte. Lo único que indica todo esto es que me cuentas... Es que sientes... Que me cuentas es que sientes pasión por la lectura. Y lo mínimo que puedo hacer es escucharte. Que por algo estamos en un club de literatura. Bueno, eso es cierto. De hecho... Creo que debería ponerme a leerlo de una vez, ¿no te parece? ¡Ah! Sí. Es cierto, no hace falta, pero... Pero, ¿qué dices? Espera, voy a tomar el libro. Tomo con rapidez el libro que había guardado de mi bolsa. Muy bien, puedo sentarme aquí, ¿verdad? Me siento junto a Yuri. Sí. ¿Segura? Se nota un poco inquieta. Pues... Lo siento. No es que no quiera que te sientas aquí. Es solo que no soy acostumbrada a estas cosas. A leer acompañada, digo. Ya veo. Bueno, pues avísame si te hizo algo o lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Abro un libro y empiezo a leer el prólogo. No tardo en comprender a qué se refiere Yuri con lo de leer acompañada. Es como si percibiera su presencia por encima de mi hombro mientras leo. No es que sea algo especialmente malo. Si te distrae un poco, pero... Sí, te distrae un poco, pero en general es una sensación reconfortante. Puedo ver a Yuri por el rabillo del ojo. Me fijo en que en realidad no está leyendo su libro. La miro de reojo. Más bien, parece que está leyendo mi libro. Perdón. Solo... Solo... ¡Ah! ¡Déjame leer! Yuri, me estoy fijando en que pides perdón por todo, ¿eh? A ver, vamos a ver qué decía. ¡Ah! Yo tan... ¡No me dice que estaba...! ¡No! ¡Maldita sea! ¿No hay una opción así como para atrasar o algo? ¡Maldita sea! ¿Por qué no me digan ley lo que dice? Bueno, tal vez cuando edite el video lo ponga... Lo... Lo vea. ¿Yo solo? Pero... Ese sí. Muy bien. Así mejor, ¿no crees? Deslizo mi pupitra hasta ponerlo junto al de Yuri y sostengo el libro entre ambos. Supongo... Yuri cierra su copia del libro por cierta timidez. Con cierta timidez. Nuestros hombros casi se tocan cuando nos inclinamos... Ambos un poco para leer. Me da la sensación de que el brazo izquierdo molesta un poco, así que uso la mano derecha para sostener el libro. ¡Ahí! Supongo que así será más difícil... Así será más difícil pasar la página. Déjame ver. Yuri estira el brazo izquierdo y sostiene el lado izquierdo del libro entre el pulgar y el índice. Hago lo mismo con la mano derecha y el lado derecho del libro. De este modo, yo me encargo de pasar la página y Yuri la recoge bajo su pulgar. Aunque, como no podía ser de otra forma al tomarlo así, estamos aún más cerca que antes. Lo cierto es que la situación me distrae un poco. Es como si pudiera sentir la calidez de la cara de Yuri, además de que la veo por el rabillo del ojo. ¿Te terminaste? Eh... Para pasar la página, digo. Ah, lo siento. Creo que me distraje por un momento. Vuelvo a mirar a Yuri a la cara y nuestras miradas se cruzan. No sé cómo voy a hacer para seguir el ritmo. No pasa nada. No estás acostumbrado a leer, ¿no? No me importa esperar si tardas un poco más que yo en leer. Supongo que es lo mínimo que puedes hacer. ¿Cómo has sido tan paciente conmigo? Eh, sí, sí. Gracias. Seguimos leyendo. Yuri ya no me pregunta si acabé para pasar la página. En vez de eso, doy por sentado que ha acabado antes de... Eh... Antes que yo y yo y... ¡Vendabrea! En vez de eso, doy por sentado que ha acabado antes que yo y paso la página cuando acabo. Seguimos leyendo el primer capítulo en silencio. Aún así, cada vez que pasamos de páginas es como... Es como un intercambio íntimo. Levanto el pulgar levemente para liberar la página, La cual se desliza con suavidad hacia el lado del libro donde ella la atrapa bajo su pulgar. Oye, Yuri. Uf, que vaya a decir una sontería, pero... La chica protagonista me recuerda un poco a ti. ¿Eh? No me siento nada identificada con ella. Ni de cerca. ¿En serio? Me refería sobre todo a cómo mide meticulosamente todo lo que dice y así. ¿Te refieres a eso? Perdona. Creía que te referías a otra cosa. ¿A otra cosa? No importa. Aún no hemos llegado a esa parte. No sé por qué me habrá venido esa a la cabeza. Yuri, ¿te sientes bien? Yuri ha estado un poco inquieta desde que empezamos a leer. Si te encuentras mal, descansa un poco o algo. Tienes la respiración un poco... La respiración... Yuri se lleva las manos al pecho como si intentara sentirse el pulso. No me había dado cuenta. Pero estoy bien. Solo necesito un poco de agua. Muy bien. No hace falta que te exijas demasiado. Yuri se pone de pie y prácticamente sale disparada del aula. Pero, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Crafting? ¿Acaba de pasar algo? Eh... No tengo ni idea. Yuri empezó a comportarse de forma extraña. Así que no sabes nada. Lo lamento, pero me temo que no. ¿Estás preocupada por ella? Pues, no mucho, la verdad. Solo quería asegurarme de que no le habías hecho nada. No, no, nada. Ja, ja, ja. No te preocupes, te creo, tontorrón. Yuri hace esas cosas de vez en cuando. No hay que preocuparse. Muy bien, si tú lo dices. En fin. ¿Por qué no empezamos a compartir nuestros poemas? ¿Eh? ¿No deberíamos esperar a Yuri? Bueno, puede que tarde un poco. Supongo que podríamos empezar sin ella. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Solo era una pregunta. Me pongo de pie. Memorizo bien el lugar en el que me quedé leyendo. Y vuelvo a guardar el libro en la bolsa. ¿A quién enséñame? ¿A Natsuki? Me gustaba hacer el anterior. ¿Eh? ¿En serio? Pues sí, se nota que te intentaste arriesgar un poco más con este. Pero todavía no eres lo bastante bueno como para que te salga bien. Te quedo corto. Es posible, pero me apetecía probar algo distinto. Todavía estoy aprendiendo. Me parece estupendo. Pero todavía estás empezando con esto. No espero que encuentres tu propio estilo a la primera. O sea, todo el mundo escribe de manera muy diferente en el club. Puede que encuentres algo de inspiración en todas nosotras. Por ejemplo... Me di cuenta de que hoy pasaste tiempo con Yuri. Tampoco es que me importe que pases tiempo con ella. Al fin y al cabo, me tocaron para no esperar nada de nadie. Así que tampoco es que te estuviera esperando ni nada. Pero bueno, al menos deberías echarle un ojo a mi poema. Seguro que aprendes algo leyéndolo. Ok, esto es lo de... Lo de a Ami le... Le gustan las arañas. Nada mal, eh. Es bastante más largo que el de ayer. Es que el de ayer era demasiado corto. Solo estaba calentando. Espero que no hayas pensado que eso era lo mejor que puede hacer. No, claro que no. En todo caso, el mensaje es bastante directo en este poema. Dudo que sea necesario explicarlo. Digo, todo el mundo estaría de acuerdo en que la protagonista de este poema es una estúpida ignorante. Todo el mundo tiene una ficción un poco rarita o algún placer culpable. Algo que te dé miedo que la gente descubra por si se ríen de ti o se les cae la imagen que tengan de ti. La gente que hace eso es estúpida. ¿Qué más da lo que le guste a una persona mientras no le haga daño a nadie y sean felices? Creo que la gente tiene que respetar a los demás, por mucho que tengan gustos un tanto raritos. Como dos chicas de este mismo club que yo conozco, a las cuales no nombraré por respecto. Es irónico que no me respete ni siquiera en el sitio en que más cómoda me siento. Encima ahora parecerá que me quejo de todo. ¿Y yo qué hice? Por si sirve de algo, yo te respeto. Pues, gracias, supongo. Pero es bastante obvio que respetas más a Yuri, así que... Da igual, ya acabamos de compartir los poemas. Puedes irte. ¿A quién le enseño mi poema ahora? Ah, Mónica. Hola de nuevo, Crafty. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo. Está bien. Mientras no vayan mal, me alegra que te lo estés tomando en serio. Igual escribes una obra maestra cualquier día de estos. No creo. Nunca se sabe. ¿Te gustaría compartir lo que escribiste hoy? Claro, toma. Le doy mi poema a Mónica. Muy bien. Buen trabajo, Crafty. No dejaba de decir guau en mi cabeza mientras lo leía. Es muy metafórico. No sé muy bien por qué, pero no esperaba que escribieras algo tan profundo. Supongo que te subestimé. Siempre me resulta todo más fácil cuando la gente tiene bajas expectativas de mí. Así que... Siempre se nota cuando hago el mínimo esfuerzo. Ja, ja, ja. Es hacer trampa. En fin. La cosa es que te funcionó. Sabes que a Yuri le gusta esa forma de escribir, ¿verdad? Me encanta leer cosas llenas de imaginería y simbolismo. A veces creo que la cabeza de Yuri ve una realidad totalmente distinta a la nuestra. No me entiendas mal, no lo digo en mal sentido. Pero a veces tengo la sensación de que ya no le interesa a la gente. Se pasa tanto tiempo dentro de su propia cabeza que seguramente le parece mucho más interesante estar ahí dentro que con gente. Supongo que por eso se pone tan contenta cuando la tratas con tanta amabilidad. No creo que esté acostumbrada a que la mimen así. Debe estar con algunas ganas de socializar terribles, así que no la culpo por ser tan directa. ¿Cómo le pasó hace rato? Creo que cuando se emociona demasiado tiende a marcharse corriendo para estar sola. De pronto la puerta se abre. ¡Kyori! Volví. ¿Me perdiste algo? La verdad es que no. Bueno, empezamos a compartir nuestros poemas. ¿Ya? Siento llegar tarde. No hace falta que te disculpes. Todavía tenemos tiempo de sobra, así que tranquila. Me alegra que te hayas tomado el tiempo que necesitabas. Muy bien. Gracias, Mónica. Supongo que ahora te toca leer mi poema. En fin. ¿Te gustaría leer mi poema? Me gusta como me quedó. Espero que a ti también. ¡Esto es nuevo! ¡Sálvame! Los colores no. Colores brillantes y hermosos. Como que hay algunas palabras que faltan. Luminosos expansivos penetrantes. Rojo, verde, azul. Una cacofonía. ¿Por qué está así esa palabra? Pero bueno. Infinita de ruido absurdo. El ruido no para. Ondas de sonido violentas e insoportables. Chillonas, chirriantes, penetrantes. Seno, coseno, tangente. ¿Por qué leo así como que grita? Como un trozo de pizarra en un tocadiscos. Como un cuchillo en un torso palpitante. Un poema. Infinito y sin sentido. ¡Bórrala! ¿Cómo? Antes ahí decía cárgame o algo así. ¿Cómo? Perdón. Sé que es un poco abstracto. Solo intento este... Bueno, da igual. No tiene sentido ponerme a explicarlo. En fin. Aquí va el consejo poemiel del día. A veces te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles. Cuando te pase eso, recuerda guardar la partida. Nunca se sabe cuándo, este... ¿Con quién hablo? ¿Puedes oírme? Dime algo para saber que puedes oírme. Cualquier cosa. Por favor, ayúdame. ¿Cómo? Aceptar. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Ah, voy a guardar. Ya me dio miedo. Ah, Yuri, ahora. ¿Qué ganas tenía de esto? Vemos qué escribiste hoy. Yuri, mira el poema con una expresión de sorpresa dibujada en la cara. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Crafting. ¿Cómo aprendiste tan rápido? Ayer mismo te hablaba del tipo de técnicas que valen la pena practicar. Tal vez fue eso. Lo explicaste todo muy bien. Tenía muchas ganas de llenarlo de imaginario. Yuri traga saliva. Hasta las manos le están sudando un poco. Ah, eso hace que me sienta muy bien. Me encanta eso de sentir que alguien me valora, Crafting. Todo lo que escribes es como un tesoro para mí. El corazón me late con fuerza solo con tenerlo en las manos. Ja, ja, ja. Me gustaría escribir un poema sobre estos sentimientos. ¿Crees que esto está mal, Crafting? No estoy siendo rara ni nada, ¿verdad? Me está costando más de lo normal ocultar mis emociones. Me da algo de vergüenza. Pero ahora mismo solo quiero que tú leas mi poema. ¡Sí! ¡Se fue la música y este poema es nuevo! Ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Está como que, no, manchado o algo así. No sé, hay como una mancha ahí. Rueda. Una rueda que gira. Da vuelta sobre un eje. Chirría una... Un matraz. Caja de cambios lineal. El cielo se desmorona. Siete estacos sangrados. Sagrados. Un vacío encallado. Un portal a otro mundo. Un condelfino atado a una gruesa cuerda. Una... Un... Antes... Arnés... No, arnés. De... Deformado. Caja de cambios panabólica. Parabólica. Universo en expansión. Tiempo controlado por engranajes que se deslizan. Existencia de Dios. Nadando en aguas abiertas en todas direcciones. Ahogándose. Una oración escrita en sangre. Una oración escrita en serpientes con ojos. Humanos que devoran el tiempo. Un hilo que conecta todos los ojos de los humanos. De los humanos vivos. Un cladiscopio de estacas sagradas. Caja de cambios exponencial. Un cielo de estrellas que explotan. Le voy a bajar. Dios refutando la existencia de Dios. Una rueda que gira en seis dimensiones. Cuarenta engranajes y el tic-tac de un reloj. Un reloj que hace tic por un segundo por cada anotación del planeta. Un reloj que hace toque cuarenta veces cada vez que hace tic por un segundo a la vez. Un matraz de estacas sagradas atado a la existencia de mi barco encallado en otro mundo. Un caleidoscopio de sangre que decora unos relojes. Una oración que devora el tiempo conectada a un cielo de cuarenta engranajes y ojos humanos abiertos en todas direcciones. La respiración de una caja de cambios. La respiración de un matraz. La respiración de un barco. La respiración de un portal. La respiración de unas serpientes. La respiración de un Dios. La respiración de la sangre. La respiración de unas estacas sagradas. La respiración de unos ojos humanos. La respiración del tiempo. La respiración de una oración. La respiración del cielo. La respiración de una rueda. ¿What? No importa de qué trate. Tengo la cabeza un poco amil últimamente, así que he tenido que desquitarme con tu pluma. ¿Con mi pluma? ¿Cómo que con mi pluma? ¿Ah? Es una... una pluma que se te cayó de la mochila ayer. Como la olvidaste, me la llevé a casa para que estuviera a salvo y... Yo, este... es solo que me... me gusta mucho cómo escribe. Así que escribí este poema con él. Y ahora lo estás tocando. Ja, ja, ja. Estoy bien. Ya acabo de... Podemos fingir que nunca tuvimos esta conversación. Por cierto, puedes quedarte con el poema. ¡Me asusté! ¿Qué? ¿Te explicaste un poema especial? ¿Quieres leerlo? A ver si... ¡Ah! ¡Mónica! Es Mónica, ¿no? Sí, como Mónica en cuadritos. Ok. Voy a guardar. Y vamos a dejar el video aquí. Así que bueno. Si les ha gustado el video y quieren más. Doki Doki en el canal. Den like, suscríbanse, activen la campana, comenten. Síguenme en mi página de Facebook. Y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!